3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el origen de la vida 34 ava teoría hipótesis de la génesis múltiple se habría dado la aparición de diferentes formas de vida casi simultáneamente en la historia temprana de la tierra dado que parece existir un único antepasado común entre todos los seres vivos las otras formas estarían extinguidas dejándonos fósiles a través de su diferente bioquímica el doctor hartmann por ejemplo combina algunas teorías proponiendo lo siguiente los primeros organismos autorreplicantes fueron arcillas ricas en hierro que fijaban dióxido de carbono en el ácido oxálico y otros ácidos dicarboxílicos el sistema de replicación de las arcillas y su fenotipo metabólico evolucionó entonces hacia la región rica en sulfuro del manantial hidrotermal adquiriendo la capacidad de fijar nitrógeno finalmente se incorporó el fosfato en el sistema en evolución que permitía la síntesis de nucleótidos y fosfolípidos si la biosíntesis recapitula la biopoiesis entonces la síntesis de los aminoácidos precedió a la síntesis de bases púricas y pirimidínicas jaiman hartmann los científicos se afanan en encontrar una explicación a algo más que el nada simple surgimiento de la vida a partir del barro primordial cómo fue posible el nacimiento de la célula eucariota de la que estamos compuestos todos los organismos multicelulares sigue siendo un misterio enormemente atractivo para mentes inquisitivas la física no tiene de momento una respuesta a la explosión que hizo nacer nuestro tiempo y nuestro espacio ni mucho menos a que pudo precederla si es que tiene sentido plantearse dicha cuestión si no había tiempo antes de que el del origen de la vida es un campo muy activo de estudio desde que disponemos de herramientas de análisis y un marco teórico sólido en biología molecular pero sigue siendo un campo misterioso igual sucede con el origen de los eucariotas jaiman hartmann profesor del mit es una de las mayores autoridades mundiales en el estudio de los orígenes de la vida y del dominio eucaria la célula eucariota hartmann junto con alexei fedorov propuso una hipótesis bastante probable sobre el surgimiento de la célula eucariota esta se habría formado a partir de la unión de al menos tres tipos de célula prokaryota una arquea una bacteria y un tercer tipo al que denomina cronocito que habría dispuesto entre otras cosas una estructura citoesquelética que permitiría engullir las otras dos células hartmann y fedorov compararon los adns de arqueas bacterias y eucariotas y llegaron a la conclusión avalada por el número 347 de que había un tercer miembro en la primera endosimbiosis celular 347 es el número de proteínas que hartmann y fedorov consideran genuinamente eucarióticas esto es que no se encuentran ni en bacterias ni en arqueas los genes que las hacían posibles residieron probablemente en alguna célula del caldo celular primitivo el cronocito glosario de términos dicarboxílicos se denomina ácido dicarboxílico aquel compuesto de estructura carbonada que está sustituido por dos grupos funcionales tipo carboxilo por ello su fórmula responde a o que recó donde la r suele corresponder a un grupo alquilo alquenilol o alquinilo los ácidos dicarboxílicos poseen especial relevancia en el metabolismo de las células en ingeniería química se emplean para preparar micropolímeros como el nylon bases públicas son aquellas moléculas cuya base funcional es una purina son componentes básicos de los ácidos nucleicos adn y arn y corresponden a la guanina y la adenina bases pirimidínicas la pirimidina es un compuesto orgánico similar al benzeno pero con un anillo heterocíclico dos átomos de nitrógeno sustituyen al carbono en las posiciones 1 y 3 las bases pirimidínicas que aparecen en el arn son uracilo y citosina mientras que en el adn encontramos timina y citosina las bases pirimidínicas tienen la estructura fundamental de la pirimidina ceonocito hartman y fedorov sostienen que el cronocito es otro ser que aportó esos 347 genes responsables de las características esenciales del organismo eucariota bien las bacterias y las arqueas han estado siempre allí pero alguien tiene pruebas de la existencia del cronocito este organismo va a ser para la biología lo que el bosón de higgs es para la física el organismo de dios queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar